Cuando la persona está fuera del país o realiza un viaje, la otra persona agraviada, responsable puede interponer una demanda de pensión alimenticia en los juzgados competentes. En Nicaragua hay un proceso que se lleva a cabo mediante los juzgados de familia que tenemos aquí en Managua. En todos los departamentos hay ese tipo de juzgados de jurisdicción. Lo que se hace es, cuando la persona está fuera del país, la otra persona agraviada, que es el responsable, la mamá de la criatura, puede interponer una demanda de pensión alimenticia en los juzgados competentes, que es en familia. Una vez que el juez recepciona esa demanda, obvio que tiene que mandarla a notificar. El que demanda tiene que proporcionar de antemano la dirección del domicilio del demandado para que pueda ser notificado. Cuando se da en estos casos, que la persona está fuera del país, por lo general las personas responsables de la criatura, que tienen la tutela de la criatura, proceden a señalar lugar de notificación al demandado, a la casa de la mamá, del hermano, del cuñado, o cualquier otro domicilio que esa persona vivía antes de salir del país. Sin importar su situación migratoria, el padre tiene la obligación de cumplir con la pensión alimenticia, aunque si no tiene papeles, será más difícil de localizarlo. Cualquier de las dos opciones es válida. Porque una vez que la persona se da cuenta del tema de la demanda, entonces tiene dos opciones también. Puede mandar un poder desde los Estados Unidos o del país que esté, España, cualquier otro país, hacia Nicaragua a un abogado para que le defiendan el proceso. Caso contrario, el juez de oficio va a nombrar un abogado defensor. Ahí está la defensoría pública para ver esos tipos de temas. Pero es importante señalar que durante el proceso el juez va a imponer una pensión provisional. Pero esa pensión provisional es un riesgo de cumplimiento. Porque si la persona no está en el país, efectivamente no lo va a cumplir. Salvo que la persona que recepcionó la demanda de las notificaciones le informa a él que hay una sentencia o una resolución provisional donde te ordena pagar, por ejemplo, 5 mil pesos mensuales. Entonces, desde afuera, él puede mandar el dinero. Para Noticias 12, Nora González.